Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos de Juan Leca presenta. Nosotros contentos de acompañarlos a esta hora. Y en esta oportunidad, como hemos estado anunciándolo a través de los flyers en las redes sociales, nuestro invitado es Tito Rodríguez Jr., a quien viene ya en pantalla. ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido. Muy, muy bien, Juan. Muchas gracias por su invitación a su programa. Es un placer para a mí de poder compartir contigo. Gracias. Tito Rodríguez Jr., hijo del cantante del amor, Tito Rodríguez, el boricua que hizo deleitar a muchas generaciones, que no solo con los boleros, con el mambo, el cha-cha-cha, y que, pues, con su programa de televisión logró conquistar a las chicas de esas épocas, boricuas, venezolanas, dominicanas, peruanas, venezolanas, argentinas, en fin, de toda América, llevando su música, participando en el Madison Square Garden, llevando, pues, un sinnúmero de temas, composiciones, arreglos, que él era el hombre orquesta ahí, porque justamente tenía su propia orquesta. Y Tito Rodríguez Jr., pues, desde muy joven, la percusión, la música tropical, el jazz, criado en Nueva York, por supuesto. Y cuéntanos, Tito, alguna anécdota con papá, con tu mamá, con tu hermana, en esas épocas que tu papá paraba, pues, yendo al estudio de televisión, iba a grabar, y cómo así, pues, nace ese gusto por la música. Cuéntanos, Tito. Bueno, desde que yo era un joven, yo noté lo que estaba diciendo mi padre con su orquesta a los siete o ocho años, me dijo usted, porque tuvimos una casa en Little Neck Queens, en Nueva York, con un sótano terminado. Él tenía su estudio abajo en el sótano, y ensayaba la orquesta. Y yo vi todo eso. Cuando yo era, cuando yo tenía siete, ocho años, tenía los instrumentos musicales en el sótano, timbales, conga, bongó, vibráfono, piano, de todo, todo. Eso fue como un nightclub en el sótano. Tenía una barra, una cocina, fue una cosa increíble. Todo estaba ambientado, adecuado a hacer una... Sí, sí, bueno, tuvo fiestas ahí, en el sótano, y también, pero ensayaba la orquesta, y yo estaba ahí, yo vi él enseñando números como cara de payaso, todos los éxitos que él grabó. Y también cuando, a los ocho años, yo fui varias veces con él al Palladium Ballroom, donde él ensayaba también en la tarde. Y eso fue una cosa increíble para mí, de poder ver eso. Entendías un poco lo que pasaba, lo que se iba manejando, porque a tu temprana edad, de repente, te parecía algo natural, porque tu papá estaba, pues, ligado al arte, a la música, y sobre todo los géneros que estaban de moda en aquella época, el mambo, el cha-cha-cha, el bolero. Se respiraba, pues, ahí, música latina, pues, música nuestra. Entonces, ¿cómo en ti iba aflorando? ¿Te sentías cómodo? ¿Te gustaba? Cuéntanos un poquito sobre ti, Gaté. No, siempre me encantaba oír la música latina en casa, y siempre con él. Y por eso yo empecé a tocar batería, a los ocho o nueve años. Y él fue el que me enseñó de tocar percusión. Pero yo llevo esa música en mi sangre, porque todos los años con él, vi a los ensayos, sus presentaciones. Desde que yo era un joven, yo estoy oyendo la música del mambo, del cha-cha-cha, y los boleros. Pero imagínate. Interesante. Y tú ya, entonces, con la percusión, con la batería y todo esto, ya poco a poco aflora lo que sería, lo que vendría posteriormente ya, el formar tu propia orquesta. Porque les cuento, amigas y amigos, que Tito Rodríguez Jr. tiene su orquesta. Él ha hecho algunas producciones, acompañando artistas. Porque él no canta, pero él está detrás de todo, el manejo de los instrumentos y todo, así como su padre, para que todo salga perfecto. Esa es la canción. Así es. Seguro. Yo llevo muchos años ahora. Yo empecé con mi orquesta en el 74. Entonces, yo llevo muchos años en la farándola de la música. ¿47 años que hacía? Sí, sí, sí. Mi primer disco fue con José Alberto Curious, en el seo de mi padre. Y tuve la dicha de tener a Rubén Blades, a Alberto Santiago, cantando coro en ese amo. Y esa fue la primera grabación que hizo José Alberto en los Estados Unidos, fue con mi orquesta. Interesante. Y después grabé mi segundo álbum, Eclipse. Tuve muchos éxitos en ese álbum. Y grabé un disco de Big Three Pelennium Orchestra con El Hijo de Machito y El Hijo de Tito Puente Jr. Donde tocamos el repertorio de los tres grandes del mambo. De Machito, de Tito Puente y de mi padre. Claro. Los tres grandes de la música popular de habla hispana, que tuvieron cada uno su espacio y deleitaron a tanta gente, tantas generaciones que bailaron en algún escenario de música de ellos. Y ese álbum fue un éxito y esa orquesta duró 10 años. Y viajamos alrededor del mundo en los conciertos más grandes, festivales de jazz en Europa. Representando a los latinos en Europa con música jazz. Qué interesante. Sí, fuimos a Finlandia, a Turquía y por toda Europa. Y acá, básicamente, Tito, los temas que se incluían en estas producciones que desde el año 74 arranca ya el mundo de la música jazz contigo. ¿Eran composiciones tuyas? ¿Algunos temas ya de otros autores? ¿Temas clásicos? No, en el primer álbum, las canciones fueron originales. Dos de Rubén Blades. Ya. Se comienza por el uno de Oye mi son. Y de Mario Flores hizo dos canciones y Johnny Ortiz también. Y, pero no fue, fue, ese álbum fue como un experimento porque mi padre falleció en el 1973. Claro. Ajá. Y yo grabé ese álbum en el 75. Ah, dos años después. Y por eso el título del álbum es Curious, Curioso. Porque fue como un experimento del sello de averiguar si había interés de yo grabar con mi orquesta. Y fue un éxito, el álbum fue un éxito. Vendimos más de 50 mil copias en África con el álbum. Y sobre todo la selección de las voces, ¿no? José Alberto del Canario, Alberto Santiago, tú un caballero de la música popular. Y Rubén Blades con la salsa. Y que todos ellos tuvieron que ver para esta producción. Y siguieron pues con la disquena de tu padre, ¿no? Tere, Tere, ¿no? Tito Records. Sí, Tere, sí. Él empezó el sello en el 71. Ajá. Y cuando él falleció, continuó el sello hasta el 86, 1986. El cuñado mío fue el vicepresidente de la compañía. Ah, ya, ya. Fue el socio de mi padre con el sello. Y estuvo del año 71 hasta el 86. 15 años con esta disquera y que dejó tu padre y que tú cultivaste, ¿no? Abonaste durante tantos años. ¿Qué te parece? Sí, sí, dime. El sello más grande fue obviamente Faña. Ah, ya, ya. Y el segundo mi padre. Independiente, un sello independiente. Así es. De música latina. Y grabamos, hicimos más de 138 grabaciones en el sello. Correcto. Con diferentes artistas. Ah, interesante. Quiero compartir, y muchos que ya me han seguido pues en radio, acá en Lima, en Radio del Pacífico, en Radio Filarmonía, en R700. Vamos a escuchar una grabación cuando se anuncia uno de los especiales en Filarmonía, ¿te parece, Tito? Para compartirlo con los oyentes y los que siguen pues este espacio, la teleaudiencia que nos acompaña. Vamos a escucharlo entonces, ¿ya? Vamos, listo. En nuestro espacio palco real presentamos Leyendas del Bolero, Tito Rodríguez. Programa producido y conducido por nuestro amable colaborador Juan Leca. Señoras y señores, motivo de grata complacencia poder presentar a la consideración de todos ustedes a la estrella de este show, Tito Rodríguez. Leyendas del Bolero, 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 Tito Rodríguez. Cuéntanos, tú que estás más enterado de todo esto, de la discografía de tu padre. Por ejemplo, muchos me preguntaban los arreglos. Tengo entendido pues que tu papá era el hombre orquesta, tenía mucho que ver en cuanto a los arreglos orquestales, porque incluso que a veces se decía de que la voz estaba por un lado y la música por el otro. Por eso que luego, con el paso de los años, pudieron Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano, la rondalla venezolana y tantos otros que grabaron o mezclaron su voz con la de tu papá, caía y calzaba perfecto. Porque justamente tu papá veía todo esto. Cuéntanos un poquito sobre los arreglos y todo, porque uno escucha el Inolvidable y se escucha contemporáneo. No se escucha muy antiguo y tampoco, no, se escucha un poco más clásico. Cuéntanos. Sí, porque él siempre usó los mejores arreglistas. Cuando él grabó Inolvidable, lo hizo con... Él estaba en el sello de United Artists y fue un sello multimillonario, bien grande, grande. Y él usó a la orquesta de Leroy Holmes, que fue un... Que fue todas las grabaciones con cuerdas. Sí, sí, sí. Fue lo máximo. Y también él usó arreglistas que usó Frank Sinatra, como Don Costa, Billy Goldenberg, Lalo Schifrin y Nick Perrito. Entonces, él siempre usó los bravos en esa época, los mejores arreglistas que hicieron grabaciones con cuerdas. Y por eso todo salió excelente. Claro, sí, sí. Algo había escuchado en cuanto a eso. Él se preocupaba mucho por los arreglos. Y como estaba en Nueva York, en Puerto Rico, entonces ahí veía a los músicos y se fijaba en que salga pues diferente y que tenga pues un buen producto atractivo para el público de América Latina. Y por qué no también el público gringo de Estados Unidos. Así es. Sí, pero lo bueno es que fue su idea de poner la sección de ritmo típico del latino con cuerdas. Claro, era diferente, sonaba distinto, sonaba muy bien, era algo muy acertado para él y para la época. Sí, él fue muy avanzado en todo. En términos de la música del mambo, los temas movidos y con cuerdas, él fue muy, muy avanzado. Y cuando él grabó su último disco con cuerdas en Londres, Inolvidable, el director musical fue de Engelbert Humperdinck. No sé si conoces al cantante que fue muy famoso en la época de Tom Jones. Ah, sí, sí. Engelbert Humperdinck, sí. Él usó el director musical y arreglista que trabajaba con él. Y ese disco es excelente. Claro. Interesante entonces todo esto que nos compartes. ¿Qué te parece si vemos algunas fotografías? Aquí cuéntanos esta con la familia. Ah, esa, esa, mi hermana, mi mamá. Eso fue en Little Neck Queens en los años 64, 65, por ahí. Tu mamá también muy conocida en aquella época. Bueno, el suceso de mi padre fue aparte de mi madre. Ella manejó todo su negocio. Revisó contratos, se encargaba de las publicaciones de su música, de canciones que él escribió y pagó a los músicos. Ella fue el contable del negocio, ¿no? Completamente. Ella fue una cosa increíble para él. Porque él quería que él no se preocupara por eso, solamente de cantar y dirigir su orquesta. Se acabó ahí. Ahí había la parte de la contabilidad, la parte monetaria. Ella se encargaba de ese asunto. Exacto. Eso es muy importante. Aquí vemos, pues, a tus papis. Eso fue en el Palladium. Ah, ya. Acá estás con tu papá. ¿Eso dónde está? Eso fue en Puerto Rico, en el Sheraton Hotel, donde él tuvo una presentación en el Salón Carnaval. Ya. Y yo tenía... Mi edad ahí fue 16 años. ¿Y 16? Y con pelo, y con pelo. Ah, claro. Y esto que tiene que ver con tu producción, ¿no es así? Esto es un... Sí, claro, claro, claro. Yo hice un concerto en Puerto Rico y eso fue el poster para la promoción. El disco, claro. Correcto. Y aquí está también, pues, el transición. Mi último disco, Transición, tuve la dicha de tener a Gilberto Santarosa cantando en una canción titulada Volver. Ya. Y salió excelente. Para mí, ese álbum es el mejor álbum que yo he grabado. Correcto. Y aparte que saber de que tantos músicos, cantantes, mayormente los boricuas, porque ya tu papá parte a Mejor Vida, tú continúas con lo de la música, sigues trabajando en la disquera de él. Y aparece, pues, lo que ya se definiría como el género de la salsa, la afania, en Puerto Rico y Estados Unidos, y lo que sería la salsa y las voces que aparecían, ¿no? Héctor Lavó, Cheo Feliciaño, más adelante ya Gilberto Santarosa y tantos otros que tuvieron de molde a tu padre, pues, para lo que sería este género. ¿Qué hay que compartir? ¿Qué comentarios de esto, Tito Rodríguez Jr.? De los cantantes como Cheo y Gilberto. Básicamente, del tema de la afania, All Stars, para lo que sería la salsa, ¿no? La música, ya no es el chachachá, sino lo que sería la salsa, porque muchos definen de que el origen y todo lo trajo tu padre, pues, lo que vendría a ser... Pues, seguro. Bueno, fueron los tres. Fue mi padre. Bueno, en términos del mambo. Sí, sí. Fue mi padre, fue Machito y Tito Puente. Pero en términos de poner al término de la salsa en la mapa comercialmente, eso fue faña. La faña, claro. Seguro que sí. Y viajaron por el mundo entero faña. Sí, sí, sí. Sí, pero como dijo Tito Puente, la música es mambo, no es salsa. Salsa es lo que se pone en el arroz. Le pongan salsa. Y le pongan salsa, sí. Correcto. Y lo que opinaba, pues, tanto Héctor Lavó, Cheo, que ya no está, Gilberto Santa Rosa, en cuanto a tu padre, los buenos comentarios, como Boricua, ya que la perla del encanto ha dado tantos intérpretes, tantos positores. Rafael Hernández, Pedro Flores, Boricua, que dejaron huella en la música popular y los citados en la salsa y el golero, como Echeo, Gilberto, Héctor Lavó y otros. Es increíble lo que ha salido de Puerto Rico, una isla. Sí, con todo, el talento total. Tu papá grabó varios temas a Rafael Hernández, muchos temas también que le decían. Sí, sí, cómo no. Sí, claro, claro. Correcto. Vamos a ver a continuación. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver si... Ok, acá estamos en... Ok, acá estamos en... Ok, acá estamos en la próxima. Con Bitín Aguilés también, que es Boricua, ¿no? El estilo del fraseado y todo eso. Sí, el timbre fue muy... Parecido, similar, ¿no? Sí, parecido, similar, sí. Vamos a, sí, vamos a continuación a ver otro tema así con tu papá. Está este que le hizo... De repente tú te acuerdas de esta grabación, una presentación, creo que fue en uno... Sí, fue en uno de los programas de televisión de tu papá. Sí, bueno, yo fui... Yo fui camarógrafo en ese show. ¿Cómo? Seguro que yo fui uno de los camarógrafos en el programa. Ah, no digas. Entonces, ¿te acuerdas de esta grabación? Seguro. Con Olga. ¿Alguna anécdota, algo después, antes o después de cámaras, cuando tuvieron la presentación? Porque... Muy simpática, a Olga muy simpática, muy simpática. A Olga también tuvimos la oportunidad de entrevistarla vía telefónica cuando estaba ya en los últimos años, antes de que partiera. Viviendo en México con su hija Olga María. La entrevistamos en R700. La entrevistamos por teléfono. Por ahí tengo la grabación de ella en CD. Wow. Conversando, pues, también un poquito del bolero, porque ella vino muchas veces aquí a Lima, conoció a nuestra querida Chabuca Granda, nos hablaba de las presentaciones y actividades que realizaba, pues, también con Lucho Gatica y otros. Y este video realmente espectacular, ¿no? La cubana y el boricua juntos y unidos a través del tiempo, ¿no? Vamos a ver una parte de esto y para compartirlo. ¡Gracias! 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 Ahí estábamos viendo, entonces... ¡Excelente! ¡Gracias! La participación de Olga Guillod y Tito Rodríguez. ¿Qué nos estabas compartiendo de esto? ¿Algo que te acuerdas? ¿Qué edad tenías tú cuando estabas colaborando ahí como camarón? ¡Quince años! ¡Ya! ¡Quince años empecé! Me entrenaron ahí en el estudio y yo en la cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! Por más de un año, porque grabamos... Él grabó 30 programas de una hora. Tengo entendido que también estuvo por ahí Sammy Davis Jr. ¿No es así? Sammy Davis Jr. Tanto que pasaron por ahí, que desfilaron. Tony Bennett. Tony Bennett. Sí, sí, sí. Sara Vaughn. Shirley Bassey. Shirley Bassey también. Sí, sí, sí. Espectacular con el tema de Goldfinger, ¿no? Exactamente. Fue... Estaba de moda en esta época. Bueno, en los años 60, sí. Y sería extraordinario ver esa grabación que tu papá presente a Shirley Bassey, ¿no? Con eso. Tú debes tenerlo por ahí algo, por ahí sería interesante verlo, ¿ah? Sí. Espectacular. La señora que tiene una voz... Y sale, y no sé... Grande, grande. ¿No? Tipo la guillote en cuanto a lo que es música latina. Toda la estresante y conmovedora y que, ¿no? Que vive la canción, la llora, ¿no? Sí, sí. Muy buena gente, muy simpática. Muy buena persona, Olga. Así es. Así es. Vamos a ver a... Seguidamente... Acá es con... Con esta cantante peruana que se hacía llamar como Rosita Perú, que también canta acá con tu papá. Y eso también fue en su programa de televisión de tu padre, también fue, ¿no es así? Sí. Muchas veces, sí. Muchas veces. Ella estuvo en el programa. Vamos a ver una partecita también cuando cantan ellos, ¿ok? Yo creo que ella es de Chile. Sí, se hacía llamar como Rosita Perú, así es. Vamos a ver. Has hecho una bella interpretación de Venecia Sinti. Muchas gracias. Rosita, siendo esta la primera vez que trabajamos juntos, me gustaría que tú me dieras una oportunidad. ¿Cómo no? No sean mal pensados, no es lo que ustedes están pensando. No, yo quiero que Rosita me prenda la oportunidad a mí y le contamos. Como no, para mí es un honor. Tito, ¿qué te parece si invertimos los papeles? ¿Tú cantas mis canciones? ¿Invertir los papeles? Sí. ¿Y yo qué me demuestro? No, 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 no. Que tú cantes mis canciones y que yo cante las tú. Oh, sí, magnífico. Entonces tú me vas a brindar la oportunidad de cantar La Escoba. Por supuesto. ¿Y de qué barras también? Menos sin La Escoba, ¿sabes por qué? No. A ver. No. No. La noche sin besos, de mi decepción. Me parece como si yo como podía ir a esta canción. Sombras de penas, silencio de olvido, que tiene mi hoy. Llama de amor que no puede sanar, si me faltas tú. Ebrida canción de amargura, que murmura el mar. Esta es la voz, se lo sienta. Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, yo no sería nada como un volcán sin llamas. Inútil hasta el fin. Y si tú de verdad me dejarás, ¿Con qué fin lucharía en la vida? Enamorarme otra vez. No podría ir a cómo estoy de ti. Bueno, Zahid, vamos a ver un poquito otro de los invitados de Tito Rodríguez, ¿no? Rosita Perú, que también estuvo deleitado en el programa. Y otro de los que siempre lo dice, incluso hizo su producción en los noventas, hace dos tiempos de un tiempo. El maestro Gilberto Santa Rosa, que también viene a Perú innumerables veces. Y queremos ver a Tito Rodríguez Jr. presentarse aquí también, pues en Tierras Perú. Bueno, estoy loco de ir a Perú. Estoy esperando por la invitación. Rubén Blas, Gilberto Santa Rosa, también un montón de veces. Y tiene que venir Tito Rodríguez Jr. para deleitarnos con la música latina. ¿Es cierto, Tito, que la mayoría de los que forman parte de tu orquesta son boricuas? Los que ejecutan los instrumentos. ¿Cómo manejas todo esto? Son boricuas, son americanos. Es como United Nations. Ya lo he imaginado. Excelente. Pero la mayoría son de Puerto Rico, sí, exacto. Y ya que estábamos hablando de Gilberto Santa Rosa, y vamos a ver el tema en La Soledad, en donde él hace esa mezcla, pues, incluye la voz de tu padre, con la de él, algo parecido a lo que hizo Natalie con su padre, Nat King Cole. Y en esta ocasión, escuchar a dos grandes, a don Tito Rodríguez y Gilberto Santa Rosa, por el cuerpo. ancais, en ella le hastaowupопрос, con Cami fuera garrido y que tuviera la voz paralelar, una sola violencia. Nosotras está en la ocasión com water, que en suene en papá, Y acu űjtalo. Vengo, Gracias. 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 La casa. En donde se pita. Varios temas populares. En la voz de tu papá. Inolvidables, por supuesto. La casa. De lo que yo me acuerdo. Ella grabó eso en Venezuela. En Venezuela, fue. En Venezuela. Este disco fue veneno. Ah, por acá tengo a Alma con Alma. Es el título. Alma con Alma. Ahí está el CD. Alma con Alma es el título de la producción. en donde está la casa en la oscuridad esa tarde vi llover tu pañuelo la mentira de Álvaro Carrillo Inolvidable, lo mismo que a ustedes Llanto de Luna, el Tiemblas cada vez que las clásicas sí, seguro compartirlas al estilo de ambos vamos a ver una partecita de Inolvidable para luego continuar con la charla vamos a ver, esto es una Inolvidable, lo mismo que a ustedes 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 Te digo la verdad, yo nunca vi ese video. Bonito, ¿no? Lo han editado, Guis. Sí, la primera vez que yo veo, nunca lo vi. ¿Qué te parece? Sí, veía que estabas ahí mirando el álbum que tenía. Una edición que ha salido muy bien y recordar sobre tu propósito, recordar a tu padre, ¿no? Que sigue vigente ahí. Exacto. Vamos a escuchar seguidamente, antes de hablar un poco ya sobre la orquesta y ver un video, amigas y amigos, de Tito Rodríguez Jr. y que nos cuente ya sobre la producción, la última que él hizo, Transición, ya en los minutos antes de culminar la entrevista. Este es un anuncio, te cuento Tito, que hacía también en R700, que hizo innumerables especiales y dando a conocer no solamente 10, 15 temas, sino 40, 50 temas en la voz de tu papá y que la gente conozca más de él, porque hacíamos especiales de dos horas hablando de Tito Rodríguez y poniendo las canciones, las muy conocidas y las tampoco las que estaban del A o B quizás. O canciones como Nadie me ama, Nadie me quiere, que no la ponen mucho, pero también estaba por ahí o Ya lo puedes decir y tantas otras, ¿no? que en la voz de Tito Rodríguez. Vamos a escuchar entonces esta promoción que fue para R700 que anunciaba un especial con tu papá. Vamos a recordar. El talento, la emoción y los sentimientos que expresaba en sus canciones nos hacía sentir la letra, dejándonos flotar en la melodía todo un personaje en la historia del bolero. R700 La Grande, satelital, presenta el homenaje póstumo a Tito Rodríguez. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse o no imaginar que la vida es igual y ese atardecer en la oscuridad. La música y la historia del cantante del amor, Tito Rodríguez. Este domingo, desde las 8 de la mañana, por R700 La Grande, satelital. Con la conducción de Juan Uleta. Y en boleros y más boleros. Con sabor a vida. Ahí culminando con la entradita, el amar no es solo sexo, que justamente le daba el pam, pam, pam. Y ahí para dar el cortecito del final, pues, de la promoción. Teníamos que buscar. No, excelente, excelente. A la hora de, cuando yo coordinaba con el de grabaciones, ya yo iba con los temas y en esa época iba con los discos. Pues, de acá estaba tal canción y acá iba la otra y para hacer el empalme y todo. Y ver la parte también, el cómo culmina, con qué le pongo al final cuando ya termina. Y ver la parte del amar no es solo sexo, que hay una parte que ya, en la mitad de la canción, la parte instrumental. Para que sea el final también. Sí, seguro. Te he dado cuenta de todas esas cositas. Para que quede algo que el público escuche y sea llamativo, atractivo. Sí, sí, seguro. Así es. Excelente trabajo. Así es. Y no, pues, para tu papá. Y acá en Perú lo queremos mucho. Hay programas, hay gente que... Así es. Así que si bien elijo, ¿por qué no? Ya que no, ya ha pasado mucho tiempo. Y si yo voy a Lima, yo vengo con el repeticorio de él también. Claro. Como es una mezcla, una mezcla de mi música y de mi padre. La música jazz, la música latina y algunas canciones de tu papá. Sí. Seguro. Sería excelente. En un escenario así, tipo María Angola, que es donde llenen los artistas a Miraflores, esperando ya que esto de la pandemia vaya pasando y poder tenerte, aplaudirte, pues, a ti, a toda la orquesta en vivo, ¿no? Verte. Me encantaría eso. Y sentir, pues, el legado de tu padre en ti, que la música, los instrumentos están ahí, pues, siguen vigentes, siguen ahí. Papá dejó y el hijo continúa, porque él gusta de esto. Y qué más, pues, haber respirado, estar ahí, como bien comentaste al inicio de la charla, que veías todo lo que pasaba, la música, que tu papá estaría ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a poner? A ver que tal cosa mandaba para acá, y como él se fijaba en eso, nada más. Y, pues, tuviste como camarora, fue en el canal, y que tocaba. Tú lo viviste, pues, entonces nadie te lo contó, sino que tú estabas ahí. Yo estaba ahí. ¿Alguna anécdota, algo que quieras compartir de aquellas vivencias, ya sea en el canal, o ya sea en la casa, en el sótano? ¿Te acuerdas? Bueno, del sótano, cuando yo tenía ocho años, cuando él, mi mamá me dijo, mira, hay un ensayo esta noche, esta noche, eso quería decir para mí, que vamos a ordenar pizza. Ah, ya, ya estaba fijo, ya. Ya viene pizza. Pero de lo que yo me acuerdo, cuando hizo el programa de televisión en Puerto Rico, el día empezó a las nueve de la mañana y terminó a las cuatro de la mañana del otro día. Ah, sí. Fue un día entero grabando pistas de música, grabando sus artistas. Todo. La orquesta, de todo. La orquesta, las pistas, todo. Y entonces de editar, de editar el programa, todo en el mismo día. So, eso fue un día brutal, brutal para él en términos del trabajo. Fue muy fuerte, muy duro. Fue muy duro para él. Y él siempre hizo su segmento al final del día. Todos artistas primero. Ya. Él hizo todas sus canciones que él cantó en el programa. Fue al final del día. So, imagínate, él cantando inolvidable o tiemblas a las dos de la mañana. Ah, sí. No, no. Fue una cosa increíble. Y esta intro que identificaba tu papá, ¿te acuerdas? Sí, seguro. La pagoda. Ajá. Sentiría su Porsche. El único Porsche en Puerto Rico en aquel tiempo. Claro. Ahí cuando era la intro del programa de televisión, cuando se iba para el canal y todo. Exactamente. Debería. Sí. 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 Ahí recordando pues a tu papá y que lo tenemos siempre presente y entonces esas fueron algunas de las anécdotas tanto en la pizza cuando ya había algo en la casa o en el canal Yo fui joven y soy ¡Ah! Vamos a ver en la pizza Ya, fija la pizza Bueno, yo vi audiciones de muchos músicos en el sótano a Mikey Collazo que fue un timbalero muy famoso en aquel tiempo que trabajó con mi padre uno de los mejores timbaleros en esa época y no, eso fue hasta que yo jugaba en nightclub en el sótano con mis amigos porque había todos los instrumentos Estaban todos una barra ahí No, eso fue un estudio de grabación ahí abajo Interesante Mira todas esas experiencias que viviste Sí En cuanto a esta última producción que hizo tu papá en Nueva York la del 25 aniversario como solista tengo entendido que se realizó todo ahí en Nueva York ¿No es así? Sí, sí Él grabó eso en Nueva York Claro Mucha gente creyera que eso fue grabado que él grabó esa producción en Lima y no Claro Sabemos que en el 72 él estuvo acá en Perú hubo una presentación con varios números musicales en el Tumi que era un nightclub que había en el distrito limmeño de San Isidro Eso es cierto que tuve esa presentación pero en la producción ya de los 25 años él ya estaba ya con la maqueta de las canciones y las pistas y todo ya lo tenía ahí y ya al año siguiente en el 73 es que sale esa producción y el enfermero ya parte y tu papá pues ya estaba con la leucemia Sí, sí, exacto Exacto El 25 aniversario vendió muy bien ese álbum 25 años como solista porque él ya ¡Uf! Él ya tenía muchos años atrás ¿se acuerdan? Es la época Sí Prácticamente de los boleros porque lo anterior a eso en los años 40 cuando él estaba con otras orquestas y después ya con el cha-cha-cha y el mambo eso fue 40, 50 ya 60 ya fue ya con los boleros Aunque él tenía muchos éxitos en términos de con la música del mambo y los números movidos Claro, sí, sí, sí Lo que puso a él a él en la mapa fue cuando él se convirtió en un bolerista Bolerista Ahí fue que se consagró definitivamente y la popularidad en todo el mundo Así es Sí, él vendió más de un millón de copias en Argentina con Inolvidable Eso es una cosa increíble Y sobre todo ese tema de Julio Gutiérrez Inolvidable que ya había sido grabado pues antes en los años 40 con el español Gregorio Barrios en los 50 también le había grabado mucha gente y volverlo a escuchar en la voz de Tito ya en los 60 que llamó pues la atención con sus arreglos espectaculares Exacto dos de los británicos y llamó pues la atención el volver a escucharla Es como si pusieras ahora hoy en día Inolvidable con Ajá Tito del español Gregorio Barrios en los 40 con los arreglos de la orquesta de Don Américo y sus caribes en los 60 con Tito y en los 90 con Luis Miguel Entonces el Inolvidable con otros arreglos se escucha diferente pero el de Tito se escucha contemporáneo no se escucha ni tan antiguo ni tan moderno se escucha No, no, no es porque él fue avanzado con su música Los Mumbles de hoy Yo toco algunas canciones que hicieron el arreglo musical que lleva más de 30 40 años ya y suena como si fuera ayer Igualito sigue sonando Sí, sí, sí es una cosa increíble Vamos a escuchar amigas y amigos ese tema que se llama Bilongo que justamente es Tito Rodríguez Jr. con su orquesta y él después nos va a contar un poquito sobre el tema ya en los minutos finales del programa entonces vamos a ver entonces vamos a ver que se escucha Lo más que me gusta es el café, que ella me cuela. Esa negradita, camarada, que me echó mi loco. 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 Ahí estamos, recordando una de las presentaciones. ¿Quién estaba como solista, Tito? Ese es mi cantante ya por 28 años. Él canta conmigo. Se llama Sammy González Jr. ¿28 años acompañándote? Sí, excelente cantante y compositor. Sí, yo llevo más de 28 años ya haciendo música con él. Claro, ya se comprende. Y esa orquesta, yo formé la orquesta en Puerto Rico. Esa es la orquesta de Tito Rodríguez con Tito Rodríguez Jr. Pero fue un sueño para mí de formar una orquesta allá en Puerto Rico y de tocar el repertorio de mi padre como era, con los arreglos musicales originales. Así es. Y es una orquesta increíble para mí. Yo me encanta tocar con la orquesta de Puerto Rico. Claro, excelente. Tito, cuéntales al público que nos sigue, a nuestra audiencia que nos está acompañando en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, ¿cómo pueden hacer para estar atentos a lo que tú vienes manejando en las redes sociales, de repente presentaciones, discos y más? Bueno, yo tengo mi fanpage en Facebook, Tito Rodríguez Jr. Y yo tengo el web mío, el website mío. La página web, claro. ¿Cuál es? Es titorodríguezjr.com titorodríguezjr.com, la página web. Y también lo ubican en Instagram, ¿no es así? Instagram, Twitter, Facebook. Sí, y el web mío, titorodríguezjr.com. Para estar atentos a lo que viene haciendo Tito Rodríguez, estar actualizándose lo que él viene haciendo y también las próximas presentaciones. Ya lo saben, ahí si hay gente que tiene interés, que supongo que serán muchos en América Latina y que algún empresario quiere traer, pues, al público latino, a esta gran orquesta, Tito Rodríguez Jr. y su orquesta. Ya saben, pueden comunicarse a través de los medios, el número de teléfono o mail está en la página titorodríguezjr.com. Exacto. Para estar ahí atentos a lo que tú haces y sobre todo tenerte, pues, en un escenario, que estés en Argentina, que estés en Perú, que estés en Colónica, que también estés por aquí, y no solamente en Estados Unidos y Puerto Rico, sino también vengas a América del Sur. Un sueño para mí de hacer eso. Queremos llevar, pues, esta música a los que tenemos, pues, el recuerdo de nuestros abuelos, nuestros padres, y la música latina, y que sigue vigente a través de tu orquesta. Un abrazo desde Lima, Perú, allá hasta Estados Unidos. Éxitos. Y ya estaremos próximos a verte, pues, aquí en un escenario acá en Lima y deleitarnos con tu música. Muy agradecido, de veras, por tu compañía, tu participación. Bueno, gracias, Juan, y gracias por la invitación a su programa. Y quiero dar la gracia al público de Perú y Latinoamérica por el apoyo que han dado a mi padre por tantos años. Es una cosa increíble que... Este año cumplió 48 años de su partida. Sí, sí, sí. Y todavía todo el mundo apoyando, comprando sus discos. Es una cosa increíble y yo quiero dar las gracias a su público. Y las gracias a ti por seguir con esto. Y se refleja en las redes sociales. Entras y ves a alguien que sigue subiendo música de Tito Rodríguez, el número de visitas. Allí se ve el resultado. Que sigue Tito Rodríguez en el corazón de muchos latinos. Sigue vivo. Así es, sigue vivo, como tú dices. Mil gracias, Tito Rodríguez Jr. ha sido nuestro invitado aquí en Juan Leca Presenta. Gracias. Estamos en comunicación. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias, cuídate. Bye, bye. Bye, bye.